Ya estoy aquí con mi muñecona que ya me está preparando la carga número uno del día de hoy mi amor Comida de un día antes del evento Un día antes del evento, esto es todo un día antes del evento Vamos a estar grabando las cargas que se van a estar haciendo el día de hoy Así que bueno, ya saben, ahí está, cocinamos de la primera, me toca con tortillas Y estoy esperando las indicaciones para ver si aumentamos o quitamos algo Así que quédate a ver este video completo porque vamos a estar subiendo todas las comidas del día de hoy Así es, vamos a darle Creo que empecé el video mal porque tenía que grabar la primera comida y moría de hambre Y no la grabé Pero eran 300 mililitros de claras de huevo y 5 tortillas de maíz A eso es a lo que correspondía la primera carga Sodio, magnesio, potasio, vitamina C, vitamina E Enzimas digestivas para no inflamarnos Hoy que el consumo de agua ya va a ser mucho menor Pero una disculpa por no grabarlo Pero comida uno Amigos, segunda comida de carga 200 gramos de arroz Y tilapia, 150 gramos Este, tengo muchísimo hambre La verdad es que ya al ratito la sed va a ser algo que va a empezar a sentirse más fuerte Ahorita nomás traemos un litro y medio de agua aquí al resto del día Tengo que cortar el agua 8 de la noche Y hoy solamente hago 5 ingestas La de la noche es algo especial Pero, bueno, 200 gramos de arroz Y tilapia Aún nada de cosas sucias, de porquería De pizzas y esas cosas Cargas limpias Ok Segunda comida Provechito Amigos, pues seguimos apretando Ahorita voy a hacer la tercera comida de carga Pero antes de enseñarles esa tercera comida Esto fue un obsequio Que nos dejó Para mi esposa y para mí Mi suegra tan linda Que ha estado ahí al pendiente Apoyando en todo momento Entonces Vamos a abrir Vamos a abrir este regalo Vamos a ver qué es Este Me imagino que Dos bolsas Una negra y una Esa es tuya Blanca Yo creo que una es tuya y una es mía ¿Cuál es mía? No, esta es mía Esta es mía Pero esta Yo sé la sincera en mis historias Ok Ok Entonces vamos a abrir esta ¿Cuál primero? Blanca o roja? La blanca La blanca La blanca La blanca Sí Venga No me vayan a hacer llorar, eh Que ando bien sensible en estos días Con la dieta ahí Parezco mujer ahí En los días difíciles Ah, están bien chidas ¿Qué son? Vi nada más Wow Ah, ya viste Mira Es un collar Es un collar Wow, y trae un dragón A ver Mira No alcanza a verlo A ver, así que déjalo Así déjalo Ahí Wow Wow Está genial Un collarcito Muchas gracias, suegra Wow, está genialísimo Se te ve increíble Está genialísimo Vamos a aportarlo bien Ay Ok Ahora veamos Qué viene acá Wow También se ve muy padre Wow Oye, este está brutal También está brutal Wow Ya viste Es un dragón No, suegra Se me garrifó Usted sabe el significado Que tiene esto para mí Entonces Es muy importante Y pues ya Están completos Los amuletos Para mañana Ya solamente Pues que llegue El momento Wow Muchísimas gracias Suegra Están Están bien Bien padres Así que Ya tenemos Para la victoria Muchas gracias Sobrinos La pasada Se me olvidó Por completo Porque les mostré El regalo Que me hizo mi suegra Con mucho amor Pero no fue muy diferente Esta comida Fue pollo Arroz Y ahorita repetimos Tilapia Arroz Plátano Y bueno Pura carga limpia Hay que meter carbohidratos Limpios En la noche Ahí hay una reserva Ahorita vamos a ir a chequeo Vamos a ir como a las 5 5 y media aproximadamente A una revisión Con mi preparador Para que me dé un visto bueno Que opina Si metemos algo Quitamos algo Chequeos finales Porque ya se acerca La hora de la batalla Mañana 8 de la mañana Ya estamos Sobre la tarima Y estamos emocionados Mi amor Primero Dios Vamos a lograrlo Tengo fe En que Dios Está de nuestro lado Como siempre lo ha estado Y pues nada Terminar de Rellenar esos músculos Pero bueno Esta es la cuarta comida Sí va Cuarta comida Aprovecho Y a comer Carbohidratos A la gloria Los más chidos Son tus greñas Un mini peinado Ya te voy a meter a bañar Después de esta ya Baño Te ayudo a bañarte Porque como que Estás muy cansado Queda comerida Sí Te ayudo Te amo Te amo Y vas a resular Sí, todo La pierna Lo siento Ya se tiene que comer Las ganancias Te amo Te amo Y que marco Y que marco Y ya me dijo No Sí, aquí lo dejaste Y ya le dije Oye, me lo puedes regresar Y ya me cobró Y ya me cobró la corrida Y ya me cobró la corrida Se une Entonces Usaron Cuatro Cuatro Ahorita No puedes que se lo quede Porque mañana No me da más Cambias un montón Con la pintura Es lo que le decía Yuli ¿Eh? Sí Cambiaron un buen Bueno Estamos en compañía Aquí de Mamá Dragona Lalo Aquí en la jalatería Y pintura Para él Ojalá Y pintura Para mañana Aprovechito Una carga más Hamburguesa Papas Dos tazas De vino Así que a su salud Amigos Mmm 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 ¡Muy bien! 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 el abdomen, el abdomen ándale, ahí mero es el momento la hora ha llegado vamos a reventar la tarima estamos más que listos el pinche foto de la comparación nunca ha llegado